Música ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Música Cuando caiga el sol al atardecer echaré de menos el calor de tu piel Llevaré mi pecho todo lo vivido y aunque con olvido hayas pagado mi amor Música Intenté olvidar todo entre los dos pero no se tapa con las manos el sol Música Late corazón, no calles tu voz, largo es el camino pa'l que carga un dolor Música Sueños de un amor, vivimos los dos, ya se ha vuelto polvo dentro del corazón Música Llevaré mi pecho todo lo vivido y aunque con olvido hayas pagado mi amor Música Música Por esa bonita noche salteña Música 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 Música